¡Bienvenidos a Darío Matemáticas! 47. Haya, de forma razonada, el valor de A para que la recta R y el plano pi sean paralelos. Bien, de forma razonada. Se puede razonar de muchas maneras. En fin, yo lo voy a hacer de todos. Bienvenidos. Normalmente, a mí me gusta tener la recta pasada a ecuaciones paramétricas para ver su dirección. Pero tal vez aquí, eso me lo dejo para después, tal vez aquí sea más fácil trabajar con esas tres ecuaciones. Porque esta recta está dada en ecuaciones implícitas. Es decir, dos planos que ya sé que se cortan en una recta. ¿Vale? Ahora, repito lo que he dicho antes, si yo esa recta la paso a paramétricas, pues podría ver un vector director. Pero tal vez no me haga falta, porque si sabemos lo que significa aquí otro plano, que sea paralelo a esta recta. Puede ocurrir que el plano sea paralelo a uno de estos dos, por supuesto. Podría ser paralelo a este, y entonces, obligatoriamente, la recta intersección sería paralelo. No va a ocurrir, porque el 1, 7 no es paralelo a este, ni es paralelo a otro. Pero bueno, yo estoy explicando todas las situaciones. Podría ser paralelo a uno de los dos. Eso sería muy sencillo. Pero como no es así, la otra opción es que se corten dos a dos. Es decir, que no se corten en un punto. ¿Qué significa eso en términos algebraicos? Ya lo sabemos. Bueno, que el sistema sea incompatible, pero la matriz tiene que tener rango 2 y la ampliada rango 3. Si ocurriera esto, repito, este plano y esta recta serían paralelos, no se cortarían. ¿Vale? La única manera de que el tercer plano y la recta se corten es que los tres planos se corten en un punto. Porque esta recta tendría que cortar al otro plano. ¿Vale? Creo que se ha entendido el razonamiento. Lo vuelvo a repetir. La única manera que hay que este plano y esta recta no sean paralelos. Es que la matriz A tuviera rango 3. Y eso es lo que vamos a hacer. 2, menos 3, 1, 0. Luego, 1, menos 1, 2, 1. Luego, A, 1, menos 7, 0. Vamos a estudiar qué va a hacer con la matriz A. Al hacer su determinante, el determinante de A mayúscula sería 2 por 7 menos 2. 2, menos 3, por 7 menos 2A. Y luego más 1 por 1 más A. Entonces tenemos 10 más 21 son 31, más 1 son 32, menos 5A. Si esto fuera 0, es porque la A vale 32 quintos. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la A vale 32 quintos, el rango de A es 2. Y me imagino yo que el de la ampliada sea 3. Comprobamos. Puedo coger 32 quintos, pero puedo coger estos también. Si el menor determinado por... Menos 3, menos 3, menos 1, 1, 1, 2, menos 7, 0, 1, 0. Esto da desarrollo... Por aquí, bueno, no pasa nada. Menos 3 por... 0 más 7. Menos 1 por... 0 menos 1. Y más 0. Total que esto da menos 21 más 1. Es distinto de 0. El rango de ampliada es 3, lo que nos estábamos teniendo. Y entonces tenemos... Si la A vale 32 quintos, el rango de A es 2. Y el rango de ampliada es 3. Sistema incompatible. Y los planos se cortan 2 a 2 porque no hay ninguno que sea paralelo. Y como este plano no corta los dos anteriores, pues obligatoriamente la recta de intersección sería paralela. Si no os ha gustado este razonamiento, pues lo hago de otra manera. Bien, como decía, la forma anterior tal vez era complicada de razonar y más fácil de operar porque solo había que hacer un determinante. Si no han parado aquí, yo voy buscando un plano y una recta quiero que sean paralelos. De esta recta necesito saber una dirección. Cuando yo sepa la dirección de esa recta, yo de este plano sé una dirección perpendicular. Así que si esta recta y este plano son paralelos, es porque obligatoriamente aquí habría 90 grados. El razonamiento no es difícil. Creo que en la anterior era más complicado. Pero aquí nos va a fastidiar pasar esta recta a paramétricas para ver su dirección. Como siempre en este caso, z igual a lambda y nos queda 2x menos 3y igual a menos lambda. x menos y igual a 1 menos 2 lambda. Este sistema hay que resolverlo por sustitución. Lo voy a hacer yo ahora. De aquí despejo la x igual a 1 menos más y menos 2 lambda. Y la sustituyo aquí. Y entonces tenemos 2 por 1 más y menos 2 lambda. Menos 3y igual a menos lambda. 2 más 2y menos 4 lambda. Menos 3y igual a menos lambda. Y ahora tenemos 2 menos 3 menos y. Y en el otro miembro, 3 lambda menos 2. Así que la y es igual a cambio de signo. 2 menos 3 lambda. La x, vamos aquí. Y nos quedaría x igual a 1 más y. 2 menos 3 lambda. Menos 2 lambda. Así que x es igual a 1 más 2, 3. Y menos 5 lambda. Pensé que iba a salir más complicado si no hubieran salido denominadores. Pero hemos tenido suerte. Así que x igual a 3 menos 5 lambda. Y igual a 2 menos 3 lambda. Y la z es igual a lambda. Así que de aquí podemos sacar un vector directo de la recta. Es el menos 5 menos 3. Y ahora decimos, si el u y el vector normal del plano, que es a 1 menos 7, son perpendiculares, es porque la recta y el plano original eran paralelos. ¿Cómo sabemos nosotros que el u y el n son perpendiculares? Porque al multiplicarlos da 0. Así que, si u por n da 0, tendríamos el resultado determinado. Vamos a hacerlo. u por n menos 5 por a. Menos 3 por 1. Y 1 por menos 7. Menos 7. Entonces esto da... A igual a menos 10 más 10 partido por menos 5. Entonces ya no me acuerdo si da lo mismo que antes o no. Vale, efectivamente. Lo acabo de comprobar. En el modo 1, de la manera que lo resolví antes, había un error. Y, por supuesto, A da 10 partido por menos 5, o lo que es lo mismo, menos 2. Antes creo que me daba 32 quintos. Y es porque tuve un fallo en el determinante, que lo acabo de hacer aquí. Creo que aquí dice menos 10 y menos 21, por eso me daba menos 32. Pero lo podéis comprobar. Que es 10 menos 21 más 1. O sea, 11 menos 21, menos 10, menos 5A. O sea que, por supuesto, que de las dos formas da lo mismo. El primer razonamiento, tal vez era un poco más complicado, pero menos cálculo, porque era solo un determinante, que, por supuesto, te puedes equivocar. Este segundo razonamiento era más sencillo, incluso, de dibujar. Pero, bueno, lo único que hay que resolver es un sistema de ecuaciones para pasar de implicitidad a paramétricas. Como ya estamos tan acostumbrados, que cada uno elija la manera que más le gusta. A mí, personalmente, esta segunda es la que más me gusta. Bienvenidos a Darío Matemáticas. Darío Matemáticas. Darío Matemáticas. Darío Matemáticas. Darío Matemáticas. Darío Matemáticas. Darío Matemáticas.